¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Somos Isamoto y bueno, aquí estamos de nuevo en Zona Red. En este vídeo, pues bueno, vamos a hacer como una especie de resumen o una recuperación de las últimas licencias que han salido aquí en España. Que bueno, estas corren a cargo de Panini y de Ibrea, que ya veréis cual el sol. Y nada, pues vamos a empezar el vídeo. Pues la primera de ellas es Prison School, que la verdad es que se había pedido mucho y tiene mucha fama debido a su anime. Y nos trata un poco pues la vida de un grupo de chicos que se meten en una escuela solo de chicas. Y para su sorpresa ellos van pensando de, joder, vamos a estar rodeados de chicas, vamos a ligar mazo. Pues no, porque les tratan como criados, les meten en la cárcel, les azotan, les castigan. Y al final más de se arrepienten de haber entrado e intentan salir por todos los medios. Y la verdad es que el anime y el manga obviamente es echi, tiene bastantes toques echi, pero también tiene un humor muy peculiar suyo y muy bueno. Que la verdad es que a mí me gusta bastante y os lo recomiendo. Vale, está, queda bien, así conciso. Bueno chicos, la siguiente es Citrus, que es un manga yuri. O sea, es un manga que se centra en la relación chica-chica. Es uno de los mangas que más se han aclamado en España, de temática yuri obviamente. Es un manga muy aclamado, bueno, era muy aclamado porque bueno, yo era licenciado y eso. Mucha gente aquí de España lo pedía un montón a las editoriales de que lo sacasen. Pero al final Ibrea ha sido la que lo ha conseguido licenciar. Bueno, trata sobre Jusu, que es una chica que bueno, se le cae al instituto a su madre contra el matrimonio otra vez con otro hombre. Y bueno, ella pensaba que iba a ser su nueva vida, que iba a empezar de cero en este nuevo instituto. Pero se encuentra que la presidenta del consejo estudiantil, Mei, es su hermanastra. Entonces, bueno, aquí empieza lo que viene siendo el argumento y tal. Y bueno, es un manga yuri, así que a mí no me suele ir mucho el yuri y el yaoi porque son muy yuri y muy yaoi. No sé si me comprendéis. O sea, que se centra demasiado en esa relación entre chico y chico, chica, chica, pero mucho. Y todo lo que pasa tiene que ver algo con la relación o algo así. Y por eso no me gusta, no me suele ir mucho. Igual que el romance tan romance, ¿sabes? Pues tampoco me suele ir. La siguiente Ibrea es High School de X Day. Que a todo el mundo que le guste leche seguro que la conoce. Pues es la más conocida, yo creo, la que todo el mundo conoce. Y nos cuenta un poco la historia de Issei. Que es un chico normal, un humano, que es muy pervertido. Y por causas de la vida, pues la apuñala en el pecho y muere. Y Rias, que es un demonio, pues le revive como demonio y le mete a su clan. Y nos cuenta un poco las aventuras de este clan de demonios. Que también hay clanes de ángeles, de ángeles caídos, que pelean entre ellos. Hay ahí movidas con magia y todo eso. Pero la verdad es que tiene mucho Hechi. Así que, pues como he dicho antes, si no os gusta, pues ni lo miréis. Porque prácticamente la historia está muy bien. No es el típico Hechi que solo se centra en el Hechi. Sino que la historia es muy entretenida y te engancha. Pero sí, cuando aprovechan, cuando ves una oportunidad, pues te meten ahí cualquier cosa. Y si no te gusta, pues te traumatiza un poco. Pero bueno, si os gusta, pues la verdad es que es de los más conocidos y es muy recomendado. Y eso, respecto a la licencia del manga, pues lo he estado viendo un poco por encima. Porque a mí la verdad es que el anime me gusta, no me desagrada. Y la verdad es que no sé, el dibujo tampoco es algo que me llame mucho la atención. Y tiene varios tomos ya y según el dinero que es, pues no sé. En principio dije que quizá me lo compraba, pero cada vez pues veo menos probabilidad de que eso sea así. Lo digo todo así como el agua. Y también decir que el manga de High School de Kirté, pues es una adaptación del anime. Porque High School de Kirté fueron novelas ligeras de las que existe el anime y luego se ha hecho el manga. O sea que el manga no es el original, sino que es dibujado de lo que se ha hecho, sí, del anime y de las novelas ligeras. Así que, bueno, no es igual, ¿sabes? Y claro, es así como es. Es Asim y Es Asim. Asim que ronca. Bueno, la siguiente y la última de Ibrea es Love Stage. Es el yaoi que han traído aquí a España. Y bueno, si soy sincero, la verdad es que de este manga no tengo absolutamente ni idea. Nunca lo había escuchado. Comentar un poco por la sinopsis y tal. Bueno, como ya he dicho antes, a mí, pues, si ya de principio no lo conozco y encima el yaoi ni el Yuri ni cosas así me suelen ir mucho, pues bueno, imaginaros este tipo. Así que yo no me compraré este manga. Pero bueno, quién sabe. Pero bueno, que va sobre un chico que va a hablar, pues, que tiene, sus padres son músicos y su hermano, pues, está en un grupo de música también. Y, pues bueno, él va a una universidad y, pues, le gustan las Magical Girls y todo esto. Sí, le va a hacer rollo. Y, pues bueno, de repente, pues, va a un casting y tal. Consigue entrar, pues, en un anuncio que actúa y tal y ahí conoce a un chico que era, pues, él, es un actor de moda, no sé qué. Y, bueno, ya podéis imaginaros lo que queráis. Y la última de estas licencias es Shoei no Soma, que se ha trabajado con el nombre de Foodworks. Y ya se ha anunciado en la revista esta de Otaku Bunko, creo que se llama, que la sacan cada vez, que es pertenencia de Panini. Pues dentro de ella ha anunciado, obviamente, la propia Panini, de que van a publicar Shoei no Soma. Y la verdad es que es una sorpresa porque ya se sabía que alguna de las editoriales de España lo tenía. Pero, no sé, personalmente yo me creía que le iba a sacar Ibrea o Norma meses antes. Siempre le habían dicho una licencia muy conocida, una licencia muy conocida y nada. Y ahora se ha tenido anunciado en una revista, que tampoco es que me lo esperase. Pues la verdad es que es una gran licencia porque Shoei no Soma ha tenido mucha fama gracias, sobre todo, a su anime. Que ahora mismo se ha hecho en la segunda temporada. Y la verdad es que nos cuento un poco la historia de Shoei, que para seguir los pasos de su padre, pues apunta a la academia más prestigiosa... Prestigiosa de Japón de cocina. Y allí pues conoce a la gente y hacen competiciones de cocina y todo para pasar de curso y llegar a ser como su padre. Y la verdad es que yo del manga no me lo he leído, me he visto el anime en la primera temporada. La verdad es que me gusta mucho, está muy entretenido la animación que tiene, las batallas y los platos y todo. Y los personajes también molan un montón. La verdad es que para mí fue una sorpresa porque dije un anime de comida, no sé, tampoco... La verdad es que salí muy satisfecho, me gusta mucho y probablemente pues me compre el manga. Aunque sea de Panini, que esa historia no me gusta mucho porque luego ya se sabe lo que hacen. Y pues bueno chicos, hasta aquí el resumen, bueno, un recopilatorio de las últimas licencias que han sacado aquí en España. Que bueno, en este caso ha sido, pues ya hemos dicho, Ibrea y Panini. Bueno, espero que os haya gustado, suscribíos al canal de Zona Red y el nuestro si queréis. Para estar, pues bueno, al tanto de las noticias de anime y manga y si queréis vernos más por aquí. Así que también dadle a like si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos pues para que esto crezca yo a... Y nada chicos, hasta la próxima. ¡Gracias!